Gracias, señor presidente. Voy a hablar de algo que me preocupa mucho, que es el no cumplimiento de algunas ordenanzas y, por ejemplo, la ordenanza de pirotecnia cero. La semana pasada, durante varios días, estuvimos escuchando muchos bombas. Hubo un partido clásico acá en nuestra ciudad. Mi pregunta es si los clubes tuvieron alguna sanción o fueron notificados. Porque la verdad que dentro de la cancha tiraron pirotecnia, después los festejos también duraron largas horas y al otro día, que era un día que la gente trabajaba. Así que, muchos vecinos reclamaron, llamaron a la guardia urbana, pero ahí quedamos. Me parece que si vamos a una previa, a hablar con el dueño de la casa, porque tienen la música un poquito alta, también, en estos casos, también tienen que hacer lo mismo. Y cobrarle una multa, como sé que le han cobrado a gente que estaba en una previa de 15, por ejemplo. Esa sería una de las ordenanzas y otra de los grudos molestos, como también vemos y escuchamos autos que andan con los parlantes a todo lo que da y no se hace nada. Entonces, pedimos, o bueno, en nombre de toda esa gente que se está quejando continuamente en los medios o nos encuentran y nos dicen, que por favor se cumplan. Se cumpla realmente la ordenanza como debe ser. Nada más, señor presidente. Gracias.